Ante el azueto del 1 de noviembre, a diferencia de años pasados, debido a la pandemia, se espera que los guatemaltecos retomen las visitas a los cementerios de la ciudad capital y en los departamentos, para la conmemoración del Día de Todos los Santos. Por ello, las autoridades estiman que para la temporada previa y durante el próximo 1 de noviembre, al menos 1.5 millones de personas asistirán al cementerio general en la zona 3 capitalina. Como administración de los cementerios nacionales, se creó un plan de contingencia en el que se esperan aproximadamente 1.500.000 guatemaltecos que nos visiten y siempre se contó con el apoyo de instituciones como la Policía Municipal de Tránsito, la PNC, Conred, entre otras instituciones, además del Ministerio de la Defensa, que nos están apoyando para salvaguardar siempre la protección de todos los visitantes. Horarios de visitas para los cementerios 1 de noviembre, 6 de la mañana a 5 de la tarde El horario de visitas para los cementerios nacionales será para el 1 de noviembre, de 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se indicó que se tendrá apoyo de efectivos de la PNC, así como colaboradores de la Municipalidad de Guatemala, Conred, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también apoyo de la Cruz Roja y de los bomberos voluntarios y municipales. A todos los guatemaltecos que se acerquen a las instalaciones del cementerio se les recomienda siempre utilizar la mascarilla, la desinfección de manos y evitar principalmente las aglomeraciones en los nichos, ya que si están ocupados los lugares donde se encuentra su difunto, esperar y luego acercarse para evitar cualquier contagio. Además, la PMT informa que se espera una fuerte carga vehicular en el cementerio general de la Zona 3, por lo cual se hace la recomendación a la población tomar rutas alternas, ya que permanecerá congestionada la 20 calle de la Zona 3, afectando la movilidad vehicular en Zona 1, Zona 2 de la ciudad capital.